Y siempre para el tele, Sexy Canela, que está bien buena. Nos invitamos este próximo 16 de octubre a partir de las 10 a.m. con lo mejor de nuestro show musical en la institución educativa agroindustrial Los Parques. No lo olvides, invitamos a toda la gente de ideales, con regimiento de las flores y todos sus alrededores para bailar y votar.